¡No habrá piedad! Si te rindes, te prometo ser rápido. ¿Por qué te pones en la viviencia? No volverá a ocurrir, amigo. ¡Lo juro! ¡Matadlo! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? ¡Deme espejo! ¡A mí no me toques, loco! ¡No escaparás! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Lo de Oco debe de haber estado fumando al volar. ¡Más deprisa! ¡Sí! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Quiero que subas. 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 Mierda. Bueno, hasta otra. Mi marido volverá. El palaiólogos ha sido localizado muerto entre los escombros de la debacle de Chacu. Su participación en asuntos palaiólogos... Vale. Ya sé que no está permitido, muchacho. No te preocupes. No te preocupes, muchacho. 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 No te preocupes. No te preocupes, muchacho. No te preocupes, muchacho. No te preocupes, muchacho. contra nuestro imperio más el sultán Al Gauri nos envía las cabezas de varios agentes afávidas como gesto de buena voluntad